Gio, soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos cantante comienza Me para siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye Héctor Tú estás hecho Siempre con embaraquia en fiesta Y nadie pregunta si sufro o si lloro Si tengo una pena que hierro es muy hondo Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y el público paga Para poderme escuchar Eléééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé pagar, soy otro humano cualquiera y sigo mi vida con risas y penas, con ratos amargos y con cosas buenas, yo soy el cantante y mi negocio es cantar y a los que me siguen mi canción voy a brindar yo te lo dije, que si yo volvía, me venía con más fuerza son mejor que lo de ayer compárenme criticones hoy te dedico y mejores pregones baila, si quiere bailar canta, si quiere cantar mamá hoy te dedico y mejores pregones hoy te dedico y mejores pregones yo soy el cantante, vamos a celebrar no quiero tristeza, lo mismo es cantar, cantar hoy te dedico y mejores pregones lelele 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 lele lele